Visita hoy del alcalde a la Escuela de Verano del Colegio Cristóbal Valera. Más de 8.400 niños repartidos en 12 colegios de la ciudad y pedanías disfrutan de los últimos días con multitud de actividades en las que el aburrimiento no tiene cabida. Conocer nuestra riqueza cultural con visitas al museo y económica con visitas al museo de la cuchillería. Disfrutan de conciertos con la banda sinfónica municipal, entre otras, además de los juegos, del deporte, como decía, y del ocio. Segunda edición de Escuelas de Verano que este año afirman está siendo todo un éxito, tanto en matriculaciones como en objetivos. Casi 300 personas trabajan día a día para cubrir las necesidades de todos los pequeños. Actividad extraordinaria, ilusionante, comprometida también por el personal municipal y también por el personal que se contrata a través de los planes de empleo, comprometida con los más jóvenes, con los niños y niñas de la ciudad. Una escuela en la que la diversión y la educación confluyen a la perfección. Uno de los talleres que se están aplicando en las escuelas de verano es el principio de equidad, la integración, la cooperación y sobre todo detectar algunas conductas violentas. Pero en esta edición ha sido un éxito total porque los niños se han integrado, han cooperado y ha prevalecido ese objetivo que es el equilibrio. Esta actividad ofrece a todos los niños opción a comedor, que han solicitado más de 2.000 niños. Por ello, afirman, los padres pueden conciliar su vida laboral con la familiar. Los monitores reconocen que los niños se han portado tan bien que esperan verles el próximo año.